Hola, hoy 29 de febrero, estamos en el año bisiesto, vamos a hacer esta cosa con un soporte, con un arco de circunferencia perforado y vamos a ver cómo los va. Había un usuario que me preguntaba cuál es mi configuración para trabajar, yo lo voy a mostrar acá en preferencias. A ver, lo primero, algunas cosas que nunca toco en esta configuración, aquí yo lo tengo todo esto marcado sobre todo en la creación de vosotros 3D línea spline, yo lo tengo marcado, también capturar el history, o sea, esto que está acá abajo, siempre lo ocupo. Esto acá no es necesario, pero lo dejo por defecto. En fabricación, yo no trabajo en la parte de fabricación, por lo menos hasta ahora, así que lo deje tal cual, que viene por defecto. La electrónica no lo toco. Renderizar, no es necesario porque es muy fácil hacerlo cuando uno lo hace. En dibujo, acá coloco la 3 landscape, no sé, esto sea apaisado o en horizontal, medida en milímetro, normalizo, primer ángulo, altura del texto pequeño, pero eso depende del tamaño del disco que uno quiera hacer también. Acá tipo letra ocupa la DIN ALTERNECT, yo la bajé de la web, no es cierto, es una letra bien condensada, o sea, condensada, es la que se ocupa mucho en los planos en Europa, así que yo ocupo esta DIN. Lo demás es todo igual, no hay mucha que hacer ahí, simulación, lo dejo tal cual, esos son los créditos que no tienen, el material acá, lo que se empieza, si es plástico, por eso cuando yo empiezo a modelar, aparece un color gris en la modelación, porque es plástico y acá hay tipo plástico. Entonces aquí de repente puede aparecer metal, y aquí aparece aceno oxidable, no sé si es medio oscuro, medio brillante, si es cromado, etcétera, etcétera. Así que eso lo dejo así. Tengo en alta resolución, porque el computador que yo ocupo tiene esa capacidad, y acá, bueno, la red, qué sé yo, estos los desarrolladores, acá un decimal, precisión angular de un decimal, y la general también en milímetros, siempre en milímetros, unidades del sistema internacional, ahí están los megapascales, cuando uno quiere hacer simulación, o presión, o esfuerzo sobre una pieza, acá lo dejo igual, diseño por milímetro, siempre, o depende, depende si podría hacer, por ejemplo, una pérgola, no es cierto, en madera, podría pasar esto a metro, bueno, hay varias alternativas, entonces, bueno, pero como son piezas de diseño mecánico, en este caso, lo dejo en milímetros, lo dejo en milímetros, estas son las unidades que yo trabajo, y estas son otras cosas que, bueno, realmente no lo ocupo. Ya, vamos a aceptar. Lo segundo, el origen siempre lo marco, ahí está el origen, yo coloco el color azul, es bueno y malo, bueno porque relaja la vista, y es malo porque a veces no se notan los sketches, y a veces ocupo el blanco, pero el blanco es muy fuerte, el contacto, cuando uno está modelando, pero se ven muy bien los sketches, entonces ahí de repente uno empieza a cambiar. Acá, tenemos la rejilla de esbozo, que es la que ustedes ven acá, yo saco esto, forzar el objeto de rejilla, que muchas veces la gente no tiene puesto, pero es como un snap, como un autocad, que te manda la rejilla, y te manda la otra línea, yo prefiero hacerlo más, no tan forzado como aparece acá. Y los parámetros de la rejilla son estos, adaptativos, quiere decir que si yo me acerco, la rejilla se expande, o se cierra, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos por el dibujo. Acá tengo el siguiente modelo, entonces hay que ver qué estrategia uno podría hacer. Yo voy a empezar por este costado, el que estoy marcando, después le vamos a dar una distribución que está acá. Vamos a hacer como una placa, una placa base, según estas medidas, que son 165, 56. Entonces, yo lo podría mirar de lado, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Entonces, yo tengo marcado el origen, vamos a crear un boceto, voy a ocupar este plano, que condice con la vista derecha, podría ser derecha, izquierda, porque después se puede rectificar. Entonces, yo voy a marcar acá, y ahí tengo el punto de origen, que sería ese punto que está acá. Entonces, dibujamos un rectángulo con esta herramienta de ese punto, ahí, y hacemos un rectángulo muy sencillo. Después, con la letra D, ¿no es cierto?, acotamos acá, y vamos colocándole las cifras que son 165 por, tenemos 16. Entonces, aquí tenemos 16, ¿ok? 16. Ahora, tenemos esta placa, bueno, la placa es el boceto, y acá también, otro cambio que siempre tengo, es acá en la cámara, yo siempre coloco perspectivas con cara ortogonales, quiere decir que si yo, en este caso, el dibujo está en una cámara, se ve como en perspectiva, muchas veces, y a veces distorsiona la vista, pero también le da una comunicación más del volumen que está haciendo. Pero eso no molesta, si ustedes lo hacen con vista ortogonales, en realidad es una cosa de uno nomás. Entonces, ahora, tenemos 56, terminamos el boceto, o directamente puedes presionar la letra E, porque vamos a darle el volumen. Vamos a hacerlo bien purista, 56. Entonces, ahora, con la letra E, lo acercamos al área, y podríamos hacer con el vector hacia la derecha o a la izquierda, lo mismo. Si es acá, arrojo un nuevo negativo, y para acá, obviamente, da lo positivo, pero acá, yo lo que trabajo, es que sea simétrico, compartiendo la medida, ¿no es cierto?, en este caso 56, aquí ustedes marcan 56, aceptar. Ok, y ahí está la instrucción, o sea, tenemos esta placa. Ahora, como yo lo tengo configurado como plástico, o polímero, plástico está muy mal dicha la palabra, porque plástico es la cualidad de un polímero, ¿no es cierto?, que es plástico, como yo podría decir, elástico. Entonces, la palabra es un material polimérico o polímero, esa es la palabra correcta. Entonces, ahora yo acá, al polímero, le cambiamos un color random, o sea, va a ir mutando color, siempre cuando es un ensamble, pero esto no es un ensamble, es una pieza unitaria. Es una pieza que está, hecha una fundición, ¿no es cierto?, y después se trabaja mecánicamente. Entonces, yo podría colocar algunas cosas que ya están bien declaradas, por ejemplo, la perforación. Entonces, creo un sketch sobre esta cara, ahí está la cara, con la letra C, hacen una circunferencia, ok, y tiene un diámetro 16, entonces, letra D, que ustedes colocan aquí 16, después tiene una distancia 25, letra D nuevamente, de aquí al borde, colocan 25, y bueno, ya está, obviamente que si yo acoto acá, tendrían que ver, aquí tendrían que ser 25. O sea, lo que me está diciendo acá, que uno podría pensar, ah, la circunferencia, no es cierto, está al centro, y no es así, está corrida, porque acá teníamos 56, tendría que ser 50, pero, bueno, es así el diseño que yo lo bajé a internet, así que ya, terminamos el boceto, y esto lo vamos a extruir. Entonces, no dice, bueno, cuando no da la información, se entiende que es una perforación pasante, entonces, ustedes con esta flechita, si yo la subo, le subo material, si yo la bajo, aquí cambia corta. Da lo mismo la extensión, da lo mismo la extensión, porque necesito perforar solamente, cuando si yo tuviera un taladro P, tal no es cierto, y yo perforaba una placa de algún material X. Bien, tenemos eso, ahora, ¿qué tenemos? Vamos a hacer este cilindro que está perforado, pero dice, a ver, acá dice que por los bordes está compartido la medida, no es cierto, ahí tenemos 5, no es cierto, ahí tenemos 5, y acá tenemos 5, o sea, está a la mitad. Tenemos su distancia del borde, 75, y acá tenemos una altura 36, tenemos un diámetro 50, ok. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto esté al medio? Bueno, muy fácil, porque el origen, yo partí, al momento de escribir esta pieza, dije que fuera ambos lados iguales, ok. Entonces, aquí está la mitad. Entonces, yo voy a crear un boceto en ese plano, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una circunferencia, vamos a hacer una circunferencia así, y otra acá. Después usted le coloca el número, entonces, el primer número, vamos a hacer que está, y dice acá que está 75, ¿no es cierto? Ahí está 75, entonces, letra D del borde, acá, a ver, letra D, no quiero marcar letra D, ahí sí, capi, letra D, ahí sí, ahí tenemos 75. O sea, ya tenemos la primera dimensión, después tenemos que tenemos acá, letra D nuevamente, un diámetro exterior de 50, o sea, aquí tenemos 50, y acá tenemos uno de 25. Tenemos eso, ok. Después, está 36, o sea, de esta línea, de este borde, en realidad está lista, acá, letra D, de aquí, acá, tenemos 36, ahí estaría, si no me equivoco, 36, 75, ok, diámetro 50, diámetro 25. Entonces, este dibujo que estoy haciendo no está en el borde, recuerden, está en el medio, porque marcamos ese plano con la mitad. Entonces, ahora, tenemos que extruir, o sea, marcamos eso, y acá, tenemos que extruir uniendo, uniendo, no quitando, uniendo, y acá, tiene que ser simétrico, entonces, este ancho, es 66. Entonces, longitud de total, 66, hace falta, entonces tenemos eso, ok. Después tenemos, a ver, vamos a ver, bueno, aquí tenemos la unión, ¿no es cierto?, unión mecánica, aquí seguramente, la fundición, tenemos esta semicircunferencia, bueno, construyamos esta, a ver, aquí lo que tenemos que ver, ¿dónde está?, y ¿cómo está?, esas son las dos cosas, tenemos un ancho de 17, está punteada, al centro de la circunferencia está acá arriba, ya, ok, pero quiero saber dónde empieza, ah, ya, ok, empieza, está en el plano de los 5 milímetros acá, ahí tenemos 5, y ahí empieza el dibujo, ok, 5, ya, 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 ya lo comprendí, entonces, ¿qué vamos a hacer?, fíjate, vamos a hacer una, una cosa, no es un atajo, pero, lo vamos a hacer más, con más precisión, mira, voy a dibujar, un plano, de esta cara, hacia un offset, un plano de offset paralelo, ¿no es cierto?, hacia acá, hacia allá, aquí lo voy a, lo voy a marcar de aquí, con un plano, ¿no es cierto?, para allá, ¿de cuánto?, de 5, entonces, voy a tener este plano, y acá tengo 17, entonces, mira, vamos, vamos a hacerlo bien, bien lento, voy a construir un plano paralelo, ahí está, los planos, es un plano de fase, offset, entonces, de aquí, hacia acá, menos 5, recuerden que este plano, este plano que te están viendo, es infinito, da lo mismo, si yo dibujo acá, acá o acá, da lo mismo, es meramente representativo, no vuelvo a que en Inventor, cuando empecé a trabajar, me costaba mucho entender el concepto de plano, pero bueno, ya después uno, uno se acostumbra, entonces, acá en este plano, que tenemos, estaríamos dibujando esta parte, pero acá, también me indica otra cosa, que acá tiene un espesor de 12, y fíjate, vamos a hacer lo siguiente, capaz que es un método demasiado carretero, para acá, vamos a dar espesor de menos 12, ok, y después, tenemos, y aquí va la parte interesante, estamos en este plano, digamos, en esta orilla, que es esa, tenemos un plano de fase 17, entonces, de este plano, ustedes lo corren para acá, y colocan ahora, 17, es este ancho, ok, entonces, ahora, uno se pregunta, tanto plano, que molesta, esto está en construcción, entonces, aquí ustedes pueden apagar los planos, no se le molesta, a mí me interesa en este momento, este, entonces, no me molesta, me molesta, y me quedo con este, este está, mira, justo está, ya lo sacado matemáticamente, pero bueno, ya ahí está señalado, se fijan, hicimos un trajo más, pero bueno, no importa, vamos a dibujar esta circunferencia, vamos a hacer este slot, o esta ranura, no es cierto, crear boceto sobre ese plano, ok, estamos aquí, acá, acá vamos a cambiar el fondo, vamos a cambiarlo acá, en torno, grupo infinito, a lo mejor ahí que molesten bien los ojos, no es cierto, esto ustedes lo pueden cerrar ahí, entonces, vamos a hacer una línea, justo en el centro, línea, ok, y después, esta línea, o esta distancia, cuánto es, eso es lo que tengo que ver aquí, acá tenemos una 60, 60, a ver, a ver, a ver, a ver, 60, a ver, vamos a hacer otra línea acá, vamos a hacer una línea de ayuda aquí, ya, no importa la distancia, estas líneas que están acá, yo las puedo seleccionar, con ambas dos, y marcar línea de construcción, son líneas segmentadas, que te ayudan, no es cierto, a trabajar, pero bueno, vamos a hacer un slot, un slot, entonces, esto está en ranura, entonces ranura, a ver, ranura por arco de tres puntos, ranura, arco punto central, a ver, no recuerdo cómo era esto, a ver, supone que aquí, acá, y, me voy a acercar mejor, ahí, ok, bueno, no tenemos una dimensión, recuerden eso, ¿qué podemos hacer? vamos a hacer una, una circunferencia aquí, de 12, entonces, aquí colocamos, ya nuestro 12, aquí está, aquí está, aquí está, radio 75, entonces, le echas de, radio 75, eso, y después acá, radio 60, ok, ahí estaría, yo creo, entonces, pero fíjense que acá, quedó corrido, ya, bueno, pero vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo acá, vamos a hacer otra circunferencia aquí, en este centro, letra D, yo pegaba el computador, y yo decía que era tan bueno, están así, 12, y tiene un ángulo de 30, entonces, yo acá, una línea al centro, ¿no es cierto?, esta línea constructiva, ahí, tenemos un, un ángulo de 30 grados, entonces, letra D, de aquí a acá, y este es el que va a mandar 30, ok, y después tenemos, eh, otro, esto debería llegar acá, ahí, vamos a ver si es cierto, entonces, letra C, otra circunferencia, ¿cierto?, 12, letra C, otra circunferencia por acá, 12, y también vamos a rectificar, con una L, constructiva, desde esa circunferencia acá, al centro del cilindro, letra D, de aquí tiene que dar, 30, ahí, colocamos, 30, ahí estaría, ok, tenemos este dibujo, tenemos toda esta, toda esta área dibujada, todo esto, lo tenemos dibujado, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, y ahora tenemos que, eh, generar la extrusión, ¿no es cierto?, que es de 17, entonces, ¿qué hacemos?, eh, terminamos el boceto, ¿no es cierto?, letra E, y marcamos 17, menos 17, menos 17, tenemos el volumen, ahora acá, tiene, acá tenemos una, una unión, ¿no es cierto?, un pilar, la palabra más correcta, un nervio, un nervio, un nervio de unión entre, las circunferencias, ¿no es cierto?, que están acá, y el cilindro, entonces, y está dibujada, por esta cara, por la cara posterior, creamos un boceto, en esta cara, ahí como si lo estuvimos mirando, de atrás, ¿no es cierto?, y tenemos una L, vamos a hacer una línea aquí, pasante, da lo mismo, L nuevamente, lo vamos a dejar aquí, clavado, a 90 grados, ¿cierto?, y tiene un, ¿no es cierto?, una longitud de, de 30, entonces acá, letra T, vamos a borrar estas cosas, que están ahí, molestando, entonces, vamos a hacer más con la línea, paralelo, y acá colocamos, 30, ok, si, yo creo que por ahí va, eh, L, vamos a cerrar acá, pero, me va a molestar ahí, el, bonito ahí, no sé, la perforación, vamos a ver como nos va, terminamos el boceto, de esta E, de ahí está la maravilla, ¿no es cierto?, E, destruimos hacia acá, uniendo, ojo, uniendo con, eh, menos 12, menos 12, uniendo, aceptando, tendríamos esto, ahí se ve un corte, es por la construcción, como lo hice, pero, la neta, como me fijaron, es así, ok, acá tenemos, bueno, tenemos otra perforación acá, que, que nos dice la distancia, pero, asumo que es igual, entonces, ¿qué, qué deberíamos hacer?, o sea, yo no, está dando de la gata, está dibujando nuevamente, vamos a crear un plano a la mitad, un plano medio, entre esta cara, y, esta cara, ahí se genera el plano medio, ¿qué tal?, entonces, vamos a ocupar la herramienta de simetría, en este caso, como es una perforación, yo te diría a marcar, las caras, o la cara, esa cara, el plano simetría sería este, y ahí tendría la perforación, ¿ok?, para este plano, no sé si servirá mucho, me voy acá a construcción, y lo hago, desaparecer, igual el origen, si les molesta, pueden trabajar así, ok, no hemos guardado nada, así que, vamos a hacer un, 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 guardado, vamos a colocar, soporte, vamos a colocar aquí, soporte 29, entonces, lo voy a guardar acá, en mecánica, yo tengo mi soporte, hacemos un 6, y ahí está guardado, entonces acá, va a aparecer B1, que significa, la primera, guardado, o versiones, yo podría tener 50, 60, lo que ustedes quieran, porque una de repente, va, va guardando ahí, se, se puede equivocar, ya, ok, entonces acá, tenemos, esto, ¿no es cierto?, y tiene una altura de, 27, entonces, como va a estar, está en este, en esta cara, entonces, vamos a crear, un plano, marcando esa cara, una línea, creo que está, centrada aquí, esto aquí, L, nos vamos a acercar, eh, sí, por ahí yo creo, y después, ahí se va a correr, entonces te marcan derecha, ¿no es cierto?, después esta línea, esta línea, la hice medio apresurada, la voy a borrar, L, la vamos a hacer pasante, hasta por aquí, bueno, yo creo que llega hasta acá, en realidad, y aquí, remata ahí, bueno, veamos cómo lo va, pues a ver, tenemos eso, letra E, oh, y va a tocar eso, pero bueno, tiene, 12 de, 12, menos 12, eh, de acá, a ver, si podría, no, aquí es unir, unir, aceptar, bueno, claramente, eso está de más, lo suprimimos, y claramente, lo suprimimos, entonces ahí, te ayuda mucho esa herramienta, aquí tenemos un rayo de 6, acá justo, acá en esta unión, entonces, un empalme, aquí colocamos 6, y acá tenemos un empalme de 6, acá abajo, ah, pero mira, llega hasta acá, pero llega esto nomás, entonces, eh, excluir, eso, y le dicen, ah, aquí le dicen, al objeto, que sería, esa cara, ah, me equivoqué, ya sé, letra E, lo estiran, lo estiran, lo estiran, no es cierto, distancia, al objeto, o sea, a esa área, unir, aceptar, ahí está, ok, entonces ahora, otro empalme, un empalme ahí, de 6, ok, ahí está, terminado el dibujo, se ven estas líneas, por son líneas constructivas, pero en el plano técnico, eso no importa, lo pueden eliminar, entonces, ahí estaría este, este objeto, lo vamos a guardar, una segunda vez, aquí va a aparecer B2, pero, esto no acaba acá, esta pieza, está suelta en el espacio, se puede mover, se puede desplazar, esto, ya lo cerramos, ya tenemos la pieza acá, esto está, esto se lo pueden bajar, esto está hecho como un cuerpo, pero tenemos que transformarlo, o se estira, transformarlo, de hecho, uno debería empezar a trabajar, como una pieza, un componente, entonces, porque muchas veces, uno deduja un cuerpo, y hace un ensamble, y no hace un ensamble de las piezas, es porque todas las piezas, digamos, si están en cuerpo, entonces, botón derecho, botón derecho, lo transformo, a un componente, cambia color, de hecho, esto se mueve en el espacio, lo cual es incorrecto, entonces, este componente, aquí lo vamos a colocar, no, no es cierto, soporte, febrero 29, ok, botón derecho, y lo van a fijar al espacio, entonces, cuando se fija, aparece un clip, hay un pinch, y esto ya no se mueve, y ahí estaría listo, nuestra pieza, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su atención.